La isla New está situada a 40 kilómetros al nordeste de Port Blair y tiene solo 14 kilómetros cuadrados. En ella se respira tranquilidad, posee unas cuantas playas muy bonitas, prácticamente desiertas y los extranjeros son raros de ver. Su gente es muy amable y abierta. Es un pequeño paraíso del cielo en la tierra. Pertenece al archipiélago de Ritchie, una división del archipiélago de Andaman, en la bahía de Bengala y administrada por la India. Esta isla tomó el nombre del general escocés James New, que sirvió durante la rebelión india de 1857. En 2018, la isla pasó a llamarse Sahih Dweeb, en honor a Shiva Chandr Bais, líder del ejército nacional de la India. La isla New estuvo deshabitada hasta finales de los años 60 del pasado siglo XX, siendo colonizada en su mayoría por refugiados de la antigua Bangladesh, antes de la Guerra de Independencia de 1971. Desgraciadamente, el cultivo masivo de arroz acabó con la cubierta forestal en la isla, y casi todas ellas se concentran en el bosque de reservas en el lado noroeste, aunque no por ello, la isla carece de encanto. La población de la isla es de poco más de 3.000 habitantes, que se reparten entre 5 aldeas. La playa de arena blanca, Barad Pool Beach, es una playa perfecta que parece haber sido pintada por un artista en su sueño. Ubicada a solo medio kilómetro del embarcadero, es considerada la mejor playa de New Island. Aquí se muestra una serie de imágenes preciosas de esta isla singular. La playa de arena blanca, Barad Pool Beach, es una playa perfecta que parece haber sido deensity para de 해� sol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.